Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es mi canal Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Hoy vamos a hablar de la vida de Libertad María de los Ángeles Vichich, más conocida como Libertad de Blanc. La vida y su triste final. Quedate en este video y te vas a enterar de toda la vida y toda la carrera artística de Libertad de Blanc. ¡Suscríbete al canal! Libertad María de los Ángeles Vichich, también conocida por su pseudónimo como Libertad de Blanc, fue un símbolo romántico. Actriz Vedette Argentina, filmó 30 películas en la industria cinematográfica argentina entre 1960 y 1989, además de también haber trabajado en producciones mexicanas. Libertad fue un símbolo romántico de la década de 1960 y 1970, apareciendo en numerosas películas en escenas de desnudez y contenido sexual mayormente ingenuo. Una de las películas más recordadas fue una de las primeras en su carrera, Acosada, en el año 1964. Algunas de sus películas fueron controvertidas como La Endemoniada, en 1968, que contiene escenas de horror y vampirismo con desnudez explícita. Le Blanc también actuó en la serie de televisión Naná y en versiones de televisión de Las Vidas de Lola Montes y Lady Hamilton. Nació en Guardia Mitre, también llamado Coronel Pringles, en Río Negro, el 24 de febrero de 1936. Su padre, César Esteban Vichis, administrador de campos, murió en un confuso episodio policial cuando Libertad aún no había cumplido un año de edad. Su madre, Sara Mauricio Blanco, volvió a casarse y pasó su adolescencia como pupila en un colegio de monjas en María Auxiliadora de la ciudad de Treleu. Era una alumna rebelde y fue expulsada cuatro veces del colegio. Muy joven aún, se casó con el empresario teatral Leonardo Barujel, con quien tuvo a su única hija Leonor. El matrimonio duró apenas un par de años y Le Blanc no volvió a contraer matrimonio. En 2019, en una entrevista, reveló un viejo romance secreto que mantuvo con el cantante Plácido Domingo. Ya retirada de los estudios de filmación y de los escenarios, Libertad, la diosa blanca de la sensualidad, transcurrió sus días entre Argentina y España, donde tenía dos casas, y en Suiza, donde vive su hija Leonor con su familia. Libertad era una mujer decidida. A comienzos de la década de 1960, habiendo realizado solo papeles menores en películas y espectáculos teatrales, aceptó la invitación de un periodista venezolano para asistir a un festival de cine en Caracas. Al borde de la piscina del hotel, mientras invitados y periodistas le dedicaban toda la atención a la diva argentina Graciela Borges, Libertad se quitó el vestido exponiendo su cuerpo blanquísimo y escultural en pequeñísima bikini roja a lunares. Los periodistas se arremolinaron alrededor de aquella desesperante rubia desconocida. El repentino salto a la notoriedad le significó su primera película protagónica, La Flor del Inupé, en la que realizaba el primero de los muchos desnudos que caracterizarían su carrera y que resultó un éxito de taquilla. Y tuvo rivalidad con Isabel Sarli, el mayor símbolo sexual del cine argentino. Fue notoria en la década de 1960, eran las dos figuras máximas del cine erótico y al mismo tiempo el contraste entre ambas, en apariencia y en personalidad, en la pantalla y fuera de ella. No podía ser mayor, Isabel Sarli era morena, trigueña, de generosas formas y atributos naturales. Libertad Leblanc, por su parte, se había mejorado los pechos mediante cirugía, había tenido su cabello de rubio platino y mantenía su distintiva piel blanquísima, evitando exponerse al sol. Sarli era tímida y algo ingenua y daba una imagen pública sencilla y campechana. Sus películas son en su mayoría melodramas y comedias. En contraste, Leblanc era desinhibida y astuta y daba una imagen pública de vampireza. Su filmografía incluye policiales y thrillers. Sarli, como solían llamarla, era como actriz, enteramente un producto de Armando Bo, ya que el realizador argentino fue para ella padre, marido, representante, productor y director simultáneamente. Leblanc, como solían llamarla, estaba en cambio acostumbrada desde joven a abrirse camino por sí misma. Fue una auténtica self-made woman, una mujer autocreada de su tiempo. Discutía con los productores, los directores y los distribuidores, era su propia representante y coprodujo casi todas sus películas, en una época en que ninguna mujer lo hacía, encargándose casi siempre de la distribución y promoción de sus filmes. Al respecto, un productor mexicano con quien Leblanc realizó ocho películas, manifestó una vez a los medios que Libertad Leblanc, para hablar de negocios, tiene bigotes. De hecho, fue la propia Libertad Leblanc quien instaló la rivalidad entre ella y la Sarli. Al fin de promocionar su primera película, La flor de Groupé, sugirió un afiche de promoción con un desnudo en blanco y negro y la leyenda de Libertad Leblanc, rival de Isabel Sarli. Aunque Isabel no dijo nada, Armando Bo, hecho una furia, acusó a Leblanc de estar utilizando la fama ya internacional de Isabel Sarli. Al respecto de esto último, Leblanc se sinceró y Bo le dijo, tiene razón, pero bueno, no gastamos nada y salió perfecto. La televisión se la vio en el jurado de Bailando 2020, Al ras del agua con Annette Jauregui, y en rojo púrpura como Griselda Schroeder, todo en el 2020. En teatro, en el 2016, participó en Los caminos de Alfredo Alcón. Y su filmografía es muy extensa, participó en las películas El primer beso, El bote del río y la gente, La procesión en 1960, La flor del irupé en 1962 como la protagonista Marta, testigo para un crimen como Blondie, acosada en 1964 como Mara Luján, María M. en 1964, Una mujer sin precio en 1964, La cómplice que trabajó como Renata en 1965, Fuego en la sangre, La piel desnuda, La venus matilda, La perra en 1967, Cuando los hombres hablan de mujeres, 1967, Seis días para morir, La rubia, 1967, En el 68, La esclava del deseo, El derecho de gozar, Noches prohibidas, Cuatro contra el crimen, El satánico, La casa de Madame Lulu, En el 69, Deliciosamente amoral, La culpa como Márgara, Cautiva en la selva, Mujeres de medianoche, Cerco de terror, En el 1972, Olga, La hija de aquella princesa rusa, Y La furia en la isla, En el 1976, Como Lily, Y estándar inédita, En el 1989, Con Jorge Hacha, En marzo del 2021, La actriz fue internada, Por una neumonía, Y posteriormente, El 29 de abril, De 2021, Libertad falleció, Debido a un cuadro, De salud delicado, Que se había deteriorado, Con dificultades cardíacas, Y renales, Sumado a su enfermedad, De base, Alzheimer, Muchísimas gracias, Por llegar hasta el final, Soy Marcelo Albornoz, Este es mi canal, Palabras que sanan, Y recordá, Suscribite, Dejad me gusta, Unite a este canal, Abajo en el botón, Donde dice unirse, Te espero hoy, Y siempre, Dejad me gusta, 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 ¡Gracias!